Aquí seguimos con Benzina Ahora vamos al bonus Son tres preguntitas extras aquí ¿Ha sido la piedra en el zapato de alguien? Benzina ha sido la piedra en el zapato de alguien Yo creo que sí De unos cuantos zapatos De unas cuantas Jordans Cuando estás en esa posición Porque obviamente no queremos Prender polémica ni que nombres a nadie Puede ser personal o público o lo que sea ¿Te sientes cómodo? Sabes que uno también el ego o lo que sea Cuando le haces sacar la piedra ¿Es una posición que te hace sentir como ¿O preferirías no estar ahí? Antes me gustaba bastante La edad influye Sí, la edad influye bastante Porque yo no sé qué es Si es como, por lo menos ya yo tengo un chamo Ya yo pienso muy distinto Ya me cuido bastante Cuando salgo Trato de no estar en sitios así Que yo ya sepa Que se puede generar peos, problemas Entonces no sé Sí, es la edad Pero antes me gustaba bastante Hermano Sacarle la piedra a la gente Sí, no Incluso no solamente la música Sino desde antes De chamitos Sí, de chamo Siempre eran peos y problemas Pero poco a poco Uno va como De tantas cosas Que uno va haciendo Si ya uno Quiere tranquilidad Quiere relajarse ¿Me entiendes? Piensa más en las consecuencias Creo yo Se piensa más en las consecuencias Ya tienes un hijo También y dices Exactamente Uno siempre piensa En qué puede pasar Sí, las consecuencias Pero no, antes sí Pero ya no Ya no me vacilo eso Ya, ok Como hablé también ahorita Del ego ¿Consideras que siempre Has tenido los pies en la tierra? Ya como músico Lo que tú representas Para el hip hop venezolano ¿Siempre has tenido los pies en la tierra? O si tuviste tu época Que tú mismo ahorita Ya como estás más maduro Más grande Puedes voltear y decir Verga, en aquella época quizás Estaba pasado Pero por lo menos Si pasaste por ahí Yo creo que todos pasamos por eso Hermano No creo nadie Que pueda Por más humilde Que diga Es más Uno dice que es humilde Y ya deja Ya deja de serlo Si tú dices que eres humilde Ya lo deja de ser Entonces Yo sí reconozco Obviamente Es que a todos nos pasa Todos tuvimos como que Una época Donde Nuestra música Se escuchó bastante Y es muy difícil Que tú veas A tanta gente Comentándote cosas Y que tengas Visitas importantes En YouTube Porque yo no sé Si te has dado cuenta Que anteriormente En YouTube Para tener muchas visitas Era muy fácil O sea, no muy fácil Pero para nosotros Generábamos Bastantes Generábamos visitas Ahorita toda la música Se ha vuelto Algo que tienes que pagar Para que llegues A tantas personas Tienes que hacer esto Entonces ahora Es más complicado Pero es muy difícil Que no te pase Y yo me doy cuenta Es ahora La cantidad de cosas Que te puede decir Un fanático Que puedas viajar Y salir de tu país Por la música Porque te paguen Ya un evento En otro país Entonces Sería mentira Que te dijera Que no Eso a mí no me importó Sí, obviamente Que sí Pasé eso Pero así como Subí también O sea, bajé bastante Como para aprender Que en dónde Era que estaba ¿Me entiendes? Pero nada Yo creo que son Son etapas De experiencias Que todos tenemos que pasar Lo que pasa es que también Es importante superar Las etapas Porque hay gente Que también se queda pegada En unas notas Que tú dices Coño Sí Pero bueno Y para cerrar ¿Alguna anécdota Que tú puedas compartir De una metida de patas Que tú digas Verga Yo ¿Sabes? Puede ser personal No tiene que ser Necesariamente musical Pero alguna vez Que recuerdes Si recuerdas Alguna metida de patas Por ahí Coño hermano Una vez yo Pues que no tenía nada Que con la música Yo me acuerdo Que cuando yo vivía En Caracas Allá en el edificio Yo vivía en un edificio En San Juan Una parroquia Que queda por San Martín Por el Guarataro Entonces Yo me acuerdo Que yo estaba cumpliendo años Nadie nací Y yo súper borracho Ya al día siguiente Cuando yo iba a mi casa Yo vivía en el 16 Y yo me acuerdo Que habían tres ascensores Entonces había Uno Que llegaba Al Por lo menos Al 5 8 11 Entonces el otro Era 6 9 12 Ok Ok Entonces Yo siempre me montaba En el que llegaba Al 16 Pero entonces Estaba todo borracho Y me monté Que llegó al 19 Y eran como las 7 De la mañana Ya al día siguiente Y yo Y al bajar Te fuiste para tu casa Ajá Yo iba para mi casa Pero llegué para el 19 Y yo con mi llave Dándole y dándole Esa reja hermano Sale esa gente De ese apartamento Y tú Que hacen en mi casa Sí Que yo me Que yo te lo estaba robando Eso es un problema La junte con dominio Mano Yo quería que la tierra Me tragara Porque era Primero el problema Que se creó Y segundo Que mi mamá Entiéndome Sí La consecuencia Para tu casa Claro Claro Entonces era un doble Un doble problema Y vea que eso fue demasiado El frito que se siente Cuando te das cuenta Que la estás cagando Un frito Como que Ay El ratón moral Que uno llama Sí Bueno mi hermano Ha sido un gusto Hablar contigo Gracias La única vez que nos vimos En persona Si no me equivoco Fue que nos conseguimos Como en chacao En chacadito Yo sé que nos conseguimos Una vez Nos hicimos una foto Que no consigo Yo te invité a ti Yo te invité a ti Pero no me acuerdo Dónde fue Pero sí me acuerdo Que nos vimos Sí Que por eso No me invitaron No me invitaron Pero igual Gracias hermano Gracias por la invitación Y sabes que También admiro Burda Tu trabajo Y valor Bastante Todas las oportunidades Que te ha brindado Tanto el grupo Como a mí Y nada hermano Estamos para las que salgan Saludos a todos Gracias hermano Y lo mejor de Benzina Todavía está por venir Y lo que ha hecho El legado de Benzina Es brutal Pero lo mejor está por venir Bendiciones hermano Muchas gracias Un abrazo Mi pana Saludos Esto fue una producción De El Corillo In Distribución digital Campañas y crecimiento En YouTube y Spotify Te inscribimos en NASCAR Trabajo con ellos Escríbenos Elcorilloin.com DJ Pijama Producción ejecutiva Y para cerrar Este servidor NK Profeta Underfam Porque lo que importa De la huella Es quien la dejó